Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Max Bodipo. Hoy os traigo un nuevo vídeo y vamos a comprar unas cuantas cosas en uno de los supermercados de Guinea Ecuatorial. Síganme. Bueno chicos, estamos en el supermercado, dentro del supermercado GTC. ¿Cómo veis? ¿Os gusta mi outfit? He decidido ponerme así en plan classic girl. Nunca me había puesto así, me siento súper incómoda, pero bueno, vale la pena probar nuevos looks. ¡Suscríbete al canal! Pues chicos, si seguís mirando, sabéis que tenéis que hacer vuestra parte. Vuestra parte es suscribirse. Suscribirse es gratis, no tenéis que pagar nada para suscribiros. Simplemente denle al botón rojo, luego a la campana para estar recibiendo notificaciones. Cuando os suscribís, me ayudáis a crecer. Así que por favor, suscríbanse. Hola Rosa. Di hola a mis suscriptores. A ver, di algo. Buenas. La mascarilla. Si me ven. Hola, buenas. Estamos en el supermercado GTC con mi hermana haciendo compras. Vale, vamos. Bueno, ahora vamos a tomarnos unas fotos. ¿Qué os parecen estas fotos a Teti? Bueno, así suele decir mi hermana, pero se dicen... A Teti. Siempre he querido hacerme fotos a Teti en el super. Así que ya me dicen qué les parecen estas fotos. Bueno, me encontré con una ex compañera, que es mona, mirenda, mirenda. Bueno, nos estamos saliendo. Bueno, chicos, estamos saliendo del supermercado y nos estamos yendo a casa. Os voy a enseñar todo lo que he podido comprar con 9200. Síganme. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, esto es lo que he podido comprar con 9200 francos cefas en un día lluvioso. La verdad es que no quería ir a hacer el video en un día como hoy, pero pensé, ¿qué más da? Lleva o sole, es necesario crear contenido. Pues es todo eso lo que he comprado. Patatas, zumos, salchichón, macedonias, macarones. Y toda esa compra es para mí, para la semana. Pues hasta aquí llegamos, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, 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 chao.